Y continuando con el dueño de las mañanas, no solo es educación, no solo es diversión, también es un espacio que sirve de una ventana. Antes decía eso mucho en la televisión. Esa es una plataforma, una ventana para... No, no, no. No, no, esto es... Esto es que tú te tienes que bajar, Josiah. Claro. Tienes que venir aquí y... ¿Qué ventana ni ventana? ¿Qué ventana ni ventana ni ventana? Tenemos a un súper talentoso, ya ha pasado por aquí anteriormente, pero últimamente se le prendió el bombillo, dio una idea y dio un palo. ¿Cómo? Hemos tenido esta semana, ayer estaba Macejo aquí que también había dado otro palo. Aquí tenemos a nuestro hermano De Moreno que está por aquí. Eso. Gracias, Mañanero. Buen día. Agradecer en primer lugar a Dios y a ustedes por abrirme las puertas de volver al Mañanero. Para mí es un placer mostrar mi proyecto musical y más que mis canciones, que suelo promocionar, estoy aquí para mostrar un homenaje que le realicé a David Ortiz. Entiendo que es una gloria y qué mejor que poner mi arte para resaltar sus cosas positivas y resaltar todo lo grande que ha logrado ser y expresar mi admiración. Porque es una persona muy humilde que, a pesar de una gran trayectoria, es alguien que se mantiene ayudando a los demás, es una persona asequible. Entonces, eso quise mostrarlo. ¿De dónde nace esa idea de David Ortiz? Porque no lo hiciste con Pedro, no lo hiciste con Marichal. ¿Por qué, David? Desde el 2004. Mira, yo soy liceísta. David te está vaqueando, dile la verdad. Yo soy liceísta. Y sufrí mucho con el debate. Qué mal. Claro, sufrimos, sí. Por David Ortiz fue el único pelotero que yo duré un año siendo el escogido cuando él iba a jugar. Entonces, una persona que yo admiro mucho y fui fanático desde el 2004 en la Serie Mundial con los Yankees. Y desde ahí he sido un gran fanático. Se regó la promoción en muchas personas, principalmente en el área de deportes. Muchos cronistas se hicieron eco del video del cual estamos viendo imágenes acá. ¿Cómo, cuando tú lanzas esto y ves que la gente empieza a viralizarlo, David te dio acusa de recibo de eso? Bueno, tengo entendido que él lo recibió, él posteó un, bueno, él reposteó un history del perfil de Correa, que también lo subió y le gustó. Entonces, aunque mi meta es poder conocerlo, que me firme la chaqueta que mandé a hacer de él y expresarle mi admiración en vivo. Ya eso nos pasa una semana, tranquilo. Sí, vamos. Ya aquí él se va a dar cuenta. En los comentarios de las publicaciones, ya con eso yo estoy pago. Muchísima gente me dijo que hasta se engrifaba, hubo gente que lloró cuando salía la bandera. Y para mí eso es demasiado. ¿Cuál es tu género musical, bachata? No, no es bachata. Mi proyecto es Urban Pop. Yo tengo una variedad. Tengo reggaetón, tengo baladas, tengo un merengue electrónico que viene por ahí. Sí, tengo una variedad. ¿A cuál se le va a invertir de todo eso? ¿Qué tú dices? Lo poco que hay se van a meter en un reggaetón, por ejemplo. ¿Dónde está seguro el dinero? Sí, mire, yo tengo, ya salió tus amigas con todo y video, al igual que todo sigue igual, que es mi más reciente tema. Es un tema oficial del amor en cuarentena. Y pretendo invertirle más a tus amigas, que es el que veo que tiene más potencial. ¿De qué trata tus amigas? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va tus amigas? Sí, sí, porque amiga da coro y da bebida. Y da disculpas, después perdón, yo no sabía. Dice así. Oigan esto. A lo hicieron las amigas. El problema son tus amigas que dicen que están en las buenas y malas contigo. Pero solo te utilizan pa' buscar una brechita y en cualquier momento escapar conmigo. El problema son tus amigas que dicen que están en las buenas y malas contigo. Y solo te utilizan pa' buscar una brechita y en cualquier momento escapar conmigo. La morenita que me espera pa' invitarme pa' su casa cuando salgo del trabajo. Al igual que tu vecina que cuando yo te visito me hace el coro pa' cojete de relajo. La rubia está obsesionada y dice que va a dejar su novio pa' probar con los truquitos que te hago. La mala y la pelirroja se muda a lo de mi casa y me ofrece pa' que yo le haga el trabajo. Me mandan fotos de su novio. Y sin yo haber pedido nada. Diciendo papi mira como tú me tienes. Ahí tú te das cuenta si son malas. Tú te salvas porque a ti yo te respeto. Pero mantén lo nuestro en secreto. Tú sabes bien que yo soy débil y si un día se me pone yo la agarro y se lo menciono. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Este programa no sé y tú sabes que hay que volver. Exacto. Sí, el que viene tiene que volver, acuérdate. Ese problema son tus amigas que dicen que están en las buenas y malas contigo. Solo te utilizan para buscar una brechita y en cualquier momento... ¡Ay, mime! ¡Ay, mime! No, pero una pregunta. ¡Ay, mime! Una pregunta. Ese tema tú se lo quitaste a Romeo. Ah, no, porque por Romeo no muere uno, ¿no? Por Romeo muere el mundo. ¡Toda! Hasta los varones. Hasta los varones. Hasta los varones. Para Romeo el mundo lo ama y el mundo lo puede vivir sin él. ¿Sabes qué me gusta de esa canción? El alto sentido de ciencia ficción que tiene. Porque eso no ocurre en vida real. No, eso no ocurre. No, porque es un tema de solidaridad. A Chayanne le ha pasado. Eso pasa. ¿Quién sabe? A propósito de eso, tú dices que tú puedes dominar. Ya has demostrado que puedes cantar, puedes tocar. ¿Por qué tú no apuestas a la balada o al reggaetón romántico y tú tienes como una fusión de tener varias opciones? ¿Es para ver por dónde es el leñazo? No, lo que pasa es que como a mí me gusta también bailar, no me veo solamente... Ah, porque tú también bailas. No bailarías. Ah, ok. Me acuerdo que quiere decir que tú tienes cara de bachatero. O romántico. No, yo pensé que era una bachata, en serio, ¿verdad? Pero no te han hecho oferta de bachata, de productores de bachata. Bueno, yo también tengo una bachata, pero no es que me voy a dedicar a hacer bachata. Ok. Porque a veces aparece una inversionista con un combo. Sí, sí. Póngase que a veces aparece un tipo de revolución salsera, que por un quítame la paja se lleva del frente completo y vuelve a ir por un tremendo. Normal. Así que, mira, a ver. O te dice, mira, vamos a mudarte de Santiago, que Santiago toca típico todos los días. Tú sabes que el propósito es que tú cantas esa parte de la canción. Yo tengo algo. Usted sabe que Camilo ha sido un fenómeno. Sí, claro. Señora, pero de Camilo para acá no aparece nadie con la voz de Leonardo Fabio. No, es verdad. Exacto. Lo peor de Camilo es que tú crees que nadie con un bigote así canta. Exacto. Nadie que tenga un bigote así canta. ¿A qué se le ve esta nueva corriente de que la gente canta como topado? No, eso depende del temperamento de la persona. Yo soy alguien sutil, apasionado, romántico. ¿Tú tienes de novia? Como un cariñito. ¿Ella escuchó esa canción? ¿Ella le gusta? A ella le gusta. ¿Tiene amigas ella? Tiene amigas. ¿Te la bloqueo de dinero? Pero no le quiero ir para ella. Exacto. Aclara, no puede ser testimonial. El artista no puede ser testimonial. Si la canción de todo es mediática, véndese la otra. Comienza la canción. Esto le pasó a un amigo. Exacto. Como hacemos nosotros los cuentos. Un primo, un amigo. Tú tienes otra canción, ¿verdad? Sí. Tócalo un poquito la otra. Y la de David, la de David también. Bueno, la otra que es el sencillo que estoy promocionando actualmente. Se llama Todo Sigue Igual. Ok. Ese lo escribí por el tema de la cuarentena y dice así. Ah, entonces no tiene que ver con el cambio. La del sencillo. Que no es sencillo. Todo Sigue Igual. Esa como que la mandó a hacer otro partido. Todo Sigue Igual. Nena, ya sé que te pusiste hermosa. Activa la videollamada. Ay. Pa' confesarte un par de cosas. Que esto de la distancia es algo simbólico. No puedo negar que necesito un beso tuyo. Pero huelo tu fragancia aunque parezca ilógico. Estoy enamorado de ti, lo digo con orgullo. Ay, todo sigue igual. Lejos pero nunca solos. En mi corazón siempre estarás. Oh, 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 oh. Ay, todo sigue igual. Lejos pero nunca solos. Tú solo me tienes que llamar. Para estar contigo, 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 quiero que la cuarentena llegue a su final. Para estar contigo, contigo, este preso quiere una visita conyugal. Buen díaño. Mucho. No, porque es una canción de teléfono. Es una canción de teléfono. Por más un límite que la lleva al final. Es que él va a sentir así. Es que pasa la mano. Es que la canción de teléfono. Es que la pega, te la va a parodiar la oposición. Pero me perdí en una parte de la canción, en la parte de la videollamada. Prende la videollamada. Sí, exacto. Prende la videollamada. No entendía ahí el concepto. Todo es remoto. Claro. Pavela, Pavela. Tú no entendés. Un ciber, ciber. Mira, queremos que tú antes de irte no haga un pedacito de la canción de David. De David. Que ha sido la que te ha hecho viral y para mandarle este cortecito a David también. Qué loco con el mañanero. O sea, habrá Dios y ahora tú vas del palo y después nos vuelve. Y tú por aquí. La vida es así. Así es. Puedes rogarle para que venga. Y él es que no voy a revisar la agenda. Después hay que hablar con las amigas de la novia. Hoy quiero hacerte un homenaje. Por si mañana no tengo la suerte. Agradecerte en vida porque estuviste cerca de la muerte. Gracias por servir de motivación. De la sociedad eres inspiración. El mundo agradece a los niños salvados por tu fundación. Llegó el Big Papi, David Ortiz, pelotero puro poniendo a temblar hasta los lanzadores. Maduro, sea derecho, zurdo, no había forma, nadie le podía pichar. Cambio, slider, curva, recta, todas la ponía a pitar. Tres veces campeón mundial, dos veces MVP. De la historia es el mejor designado. Dejo su legado. Fue muy duro el pana. Y en 2021 va pa'l salón de la fama. Tú eres de la gente que me enorgullece. De gritar al mundo soy dominicano. Eres juventud, trabajo y progreso. Pero sobre todo eres buen ser humano. Gracias por poner en alto mi bandera. Por cada honro en que metiste mano. Cada niño que se inspira en tu carrera. Es un futuro héroe dominicano. No, por eso quiero hacerte humildad. Demasiado, demasiado. Sacate con los 400. Exacto. Escuchando esa canción, tu letra y tu línea, te hago la última pregunta. ¿Con qué voz tú llamas al colmado? Yo pensé que... Y por si acaso, dos pesos de salsa. Exacto. Tú hablas al colmado cuando tú llamas al colmado. Una vez tres frías. Esa, esa. Tú, ahora sí. Ahora sí, no te llamo. Una pregunta que hace Manolo. Una pregunta. ¿Tú da hija? ¿Tú da hija? Yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Yo no sé. Este año te enteras. No han tenido susto ni nada de eso. No lo han llamado. Mi hermano de Moreno, gracias por venir al Mañanero. Dando tus redes sociales donde la gente puede escuchar tu música. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como arroba demorenord. Una D sin la E. Demorenord. Y en las plataformas digitales estamos como demorenoking. Ahí me pueden encontrar en Spotify, YouTube. Ya salieron los videos de Todo Sigue Igual. Y tus amigas sigan apoyando que tengo mucha música para ustedes. Gracias a ti, mi hermano. Tú sabes que las puertas del Mañanero siempre estarán abiertas. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!